¡Oye, ahora! ¡Oye, ahora! ¡Oye! La mejor gotorra, lo minera, en vivo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El mundo del juguete! Tu flota, díganle Yo sigo en la calle bien turno, bebé Vida de achochau y destruyéndote Mamba, quemar ropa, explotate, eh Tú lo sabes, manao, vamos al flow Dicen en la calle que tú eres el mejor Están poniendo huevo y yo soy el control Vónteme, decime que llegó el mejor Soy el loco, dice Con los cuartos de los tigres no se juega Ponme la otra fila, va a prendértelo en candela ¡Dile! Con los cuartos de los tigres no se juega Con los cuartos de los tigres no se juega ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ahora!